¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Todo tranquilo? Muy tranquilo. Bueno, está el tema de las vacunas. Siempre, cada dos por tres, sale... Vos escuchás, no había ocurrido acá en Argentina, me parece, pero en diferentes lugares del mundo, que está el cuestionamiento si las vacunas sirven o no, si hay que darle a los chicos las vacunas o no. ¿Qué opinas? A ver, el cuestionamiento existe, pero no desde la ciencia. La ciencia no lo duda. La ciencia no duda que es necesario vacunar. ¿Cuando es ciencia es algo que está comprobado científicamente? Hay cosas que hoy están demostradas, ¿sí? Que hoy es lo mejor para hacer. Probablemente en el futuro cambie. La medicina, yo siempre digo que no cambia por capricho. La medicina avanza, no es que cambia porque quiere cambiar. Va avanzando y cada día mejora la calidad de vida, mejora la supervivencia de los chicos. Vos pensás que hace 200 años moría uno de cada tres chicos en Europa. Imagínate en el tercer mundo. Entonces, gracias a los cambios en la medicina, la mortalidad infantil va disminuyendo, las enfermedades van disminuyendo, se va encontrando la cura para el cáncer. Entonces, la medicina avanza. Y la ciencia médica hoy opina que las vacunas es la mejor manera de prevenir enfermedades. Pensá que el agua potable y las vacunas son las dos intervenciones humanas que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Claro, agua potable porque antes era el cólera de todo. Exactamente. Tremendas, digamos... Epidemias, por ejemplo, epidemias de peste que terminó con la mitad de la pro-evolación de Europa. Sí, sí, sí. Bueno, impresionante. Entonces, no hay duda que hay que vacunar a los chicos. Exactamente, no hay duda. Calendario de vacunación. Cada vez hay más vacunas obligatorias, ¿no? Afortunadamente, sí. El Plan Nacional de Vacunación de la Argentina es uno de los planes de vacunación más completos del mundo. Todas las vacunas obligatorias son gratuitas. En todos los hospitales públicos, en los vacunatorios, serán las vacunas del Plan Nacional de manera gratuita. Y para ingresar al colegio, los niños tienen que mostrar su certificado de vacunación y mostrar que tienen todas las vacunas al día. ¿Hay países que no vacunan a su población? Hay países que tienen menos vacunas. Hay países que tienen una medicina más privada y que se da un esquema más acotado y que el resto de las vacunas la gente la tiene que pagar. Por eso la Argentina es uno de los que tiene el más completo y gratuito para toda la población. Lo cual es una cuestión social muy importante, de igualidad para todos los habitantes. Está bueno. Anotá y vamos a ver la memoria del doctor Gruenberg, pediatra. Vamos a ver cómo anda. Nace un bebé. ¿Cuáles son las vacunas que sí o sí son obligatorias y recomiendas darle? ¿Hay alguna que por ahí no es obligatoria? Igual está recomendada. Hoy en día son muy pocas las no obligatorias que se recomiendan. Bueno, considerando todo, ¿cuáles serían desde el nacimiento de un bebé? Al nacimiento, al recién nacido en sala de partos, se le da la vacuna contra la hepatitis B. La hepatitis B más grave que existe es la perinatal, la que el bebé se contagia de la mamá. La mamá le pueden haber hecho análisis para ver si tiene hepatitis B, pero si la está incubando en ese momento, la hepatitis B que le contagia a su bebé es gravísima. Entonces, esa primera dosis de hepatitis B previene la hepatitis B más grave de todas. Y también se le da la vacuna BCG que combate la tuberculosis. Durante muchos años la tuberculosis fue discutida si era necesario dar o no porque era una enfermedad de la pobreza. Pero en la década del 80, a partir del SIDA, la tuberculosis empezó a aumentar. Y empezó a aumentar una tuberculosis resistente a todos los tratamientos, por lo cual nuevamente empezó a darse masivamente. La vacuna hace que si la tenés sea muy leve. La vacuna previene 100% las formas más graves de tuberculosis y entre un 80 y un 90% las formas más leves de tuberculosis. La BCG al bebito recién nacido se la dan como, ¿te acordás de los brazos marcados? Exactamente. La primera dosis en general no deja marca, una marca muy pequeña. La dosis de los 6 años era la que dejaba la marca más importante. Todos nosotros nos debemos acordar de primer grado, ¡ay, la vacuna! Sí, no, en la secundaria que era el chiste, te pegaran una piña cuando... La frase más he escuchado en primer grado era ¡Ay, la vacuna! Luego la tercera dosis a los 17 años. La ciencia vio que la dosis de los 17 años no era necesario y se sacó del plan nacional. Luego se vio que la dosis de los 6 años ya no era necesaria porque con la dosis de nacimiento cubre toda la vida. Ah, hoy es nacimiento... Entonces hoy en día se da solamente una dosis, por lo tanto no hay tanta reacción y no hay tanto dolor en el brazo. Muy bien, entonces vamos con dos vacunas hasta ahora. Luego, a lo largo del primer año de vida se dan nueve vacunas. Nueve vacunas. En realidad, con dos pinchazos, yo ya estoy cubriendo 7 enfermedades graves diferentes. Dipteria, tétanos, tos convulsa, meningitis por hemófilus, polio, hepatitis B, enfermedad por neumococo, que da otra meningitis, sepsis y neumonía, rotavirus y meningitis por meningococo. A lo largo del primer año de vida, la ciencia ha sido capaz de erradicar o prevenir todas estas enfermedades. Al año de vida se da la triple viral, que es para sarampión, rubiola y paperas, junto con la vacuna de hepatitis A. Primer dosis de hepatitis A. La hepatitis A era, en la Argentina, la primer causa de trasplante hepático. La primer causa de cirrosis en pediatría era la hepatitis A. Hoy en día prácticamente no existe más gracias a que la vacuna es obligatoria y gratuita. Luego se da varicela y luego son refuerzos de todas las vacunas que ya dimos. Muy bien. Tétanos, eso que no es obligatorio, igual es conveniente. Tétanos. Tétanos está con la séxtuple de los dos, cuatro y seis meses. No solamente es obligatorio y muy importante, sino que el tétanos es una enfermedad que está en todos lados. Está en la tierra. Antes se creía que una persona que tenía una herida muy grande, sucia, era una herida tetanígena y habría que darle la vacuna. Hoy en día se sabe que pincharte con un alfiler... Un pinchazo con un alambre en un gallinero. Exactamente, te podés contagiar de tétanos. Entonces, el tétano se debe dar cada 10 años. Los adultos debemos tener la vacuna antitetánica cada 10 años. Bien. Una pregunta más. Esto de la gripe. Vacuna contra la gripe, la cepa va cambiando, lo que se da en el hemisferio norte lo aplicamos acá en el sur y demás. ¿Hay que vacunarse contra la gripe o no? La vacuna de la gripe se la puede recibir cualquier persona. Cualquier persona puede recibir la gripe. Hay personas que están en riesgo de tener gripe grave. Y la gripe grave tiene alta mortalidad. ¿Quiénes son esas personas con probabilidad de tener gripe grave y que sí o sí hay que vacunar? Cuando dice que la gripe, es decir, la gripe te puede matar fácilmente. Si tenés X edad, o sos asmático, falta de aire... Exactamente, en este grupo de factores de riesgo. En los menores de 3 años, la gripe puede provocar bronquiolitis. Vos sabés que hoy en día, la mitad de los sanatorios de Buenos Aires están llenos con pacientes con bronquiolitis, con una alta mortalidad. Entonces, la vacuna de la gripe puede prevenir la bronquiolitis. También chicos que hacen neumonías a repetición, otitis a repetición, con problemas respiratorios crónicos, chicos asmáticos, están en riesgo de tener una gripe grave. Personas mayores de 65 años, que tienen menos defensas a medida que van creciendo, también tienen posibilidad de tener gripe grave. Y las mujeres puérperas, luego de haber tenido un bebé, esa mujer está en riesgo de tener una gripe grave. Entonces, esos son los factores de riesgo que sí o sí hay que vacunar. Si yo tengo en casa un menor de 6 meses que no lo puedo vacunar, debo vacunar a los padres para proteger a ese bebé. Si yo vacuno a los padres, eso se llama protección en capullo. Estoy defendiendo al bebito de la gripe. Claro, eso es algo que se defendía también o que se dice, vos tenés tu abuelo viviendo en tu casa con vos, o tu abuela está más grande, por ahí más débil. ¿Seríamos responsables si también nos vacunamos? Exactamente, porque vamos a estar protegiendo a nuestros convivientes de enfermedades graves. Y mucha gente dice, la vacuna de la gripe, yo me di la vacuna de la gripe y me enfermé igual. Tuve un refrío, tuve un catarro. Bueno, la vacuna de la gripe no protege ni contra el refrío, ni contra el catarro, ni contra la laringitis. La vacuna de la gripe protege contra la enfermedad más fuerte y más grave del invierno, que es la gripe, que es otra enfermedad. La gripe es la enfermedad que da una semana de fiebre altísima. ¿Te acuerdas una publicidad que había hace poco de un hombre caminando con una cama atrás? Bueno, que te deja volteado, que no podés salir de la cama. Esa es la enfermedad que previene la vacuna de la gripe. Ni el refrío, ni el catarro. Y como está hecha con virus vivos, puede provocar en chiquitito los mismos síntomas, pero sin complicaciones. Entonces, después de la vacuna, podés tener un poco de tos, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, pero no vas a tener la gripe grave como es la enfermedad. Bueno, impresionante, Doc. La verdad que quedó claro, hay que vacunarse, no hay que jorobar. La humanidad avanza, antes moría mucha gente. Y otra cosa que dicen a veces los padres es, yo no tengo por qué vacunar a mi hijo para proteger a los demás. No, tenés que vacunar a tu hijo, para proteger en primer lugar a tu hijo. Porque cuando hay una epidemia de sarampión, que se siguen acumulando susceptibles, es decir, si la gente deja de vacunar, va a haber una epidemia de sarampión. Los que se van a enfermar son los no vacunados. Y los que tienen riesgo de morirse son los no vacunados. Bueno, Doc, muchas gracias. La verdad que impresionante. La semana que viene nos estamos viendo. Por supuesto. Hoy no hay chiste porque vagoneta tiembla. Está bien.